Muy buenas majetes, soy Mian en un nuevo vídeo de Dead by Daylight Un juego que me está encantando, os molo bastante Y seguramente vamos a ver mucho de este juego por el canal Porque es una pasada Hoy voy a estar como asesino por primera vez Además online, con peña random Promete ser brutal, ¿vale? La casa de Thompson, Granja Colwyn Con mi queridísimo Spectro Venga, vamos a darle caña, chicos ¿Dónde estáis, pequeñitos? ¿Dónde estáis? Vale, poquito a poquito Epa, 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 epa Tío, ¿dónde vas? Uy, mira cómo corren todos ¡Vamos! Vale, chicos, perfecto, tío Una te la llevas Una te la has llevado Y la segunda Te la vas a llevar también Vale, muy bien Ya tenemos a uno de momento Y siguen los cinco generadores intactos Esto Mola Vale Vamos Pero cuélgalo Vale, buena, chicos Y, obviamente, le voy a campear Vamos a quedarnos por aquí No me puedo ir Porque si me voy Van a salvarle Y de nada habría servido esto Ya lo sabéis Así que toca quedarse por aquí Es más De hecho, se supone que es El procedimiento Que hay que seguir, ¿vale? Están por ahí Mejorando alguno Lo malo es eso Que mientras estoy aquí Les dejo margen A que mejoren lo que quieran Y eso no mola Están fallando por allí, tío Vamos No se puede estar en mil sitios a la vez Vale, de momento van fallando Y continúan los cinco generadores Vamos a esperar Vamos a esperar Siguen fallando Vamos, vamos, vamos Muérete Muérete Va, campeón Vale Eres mío, tío ¿Dónde estáis? Que estabais fallando tantísimo, tío Vale Nos hacemos invisibles Teóricamente no me pueden sentir Si estoy invisible ¿Están en este? No, este ya lo tienen activado Hola ¿Qué tal? No, me lo he comido, tío Me ha hecho el lío, eh Me lo ha liado él, tío Además Es súper lento Cuando te hacen eso O sea, te quedas ahí Súper pilladísimo Sin poder hacer Absolutamente nada, tío Hostia, les estoy escuchando, eh Tenéis que estar por aquí Pero fijo Vamos Vale Quedan cuatro generadores ¿Dónde estáis, tío? ¿Dónde estáis? Te lo has metido aquí, ¿no? Es posible que se haya metido en el armario No Estáis fallando un montón Vale, han reparado uno, eh Por eso Pasa que Ese sonido No sé si es de armario No están aquí Yepa, 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 yepa He pillado alguno, eh Míralo Mírala, mírala, mírala Vale, la veo, la veo, la veo Te tengo Vale, te has llevado una Y te llevas la segunda Muy bien, chicos Segunda pillada Uno muerto ya Gancho, gancho, gancho cercano Gancho cercano Vale, necesitamos un gancho Ahí tenemos uno Que no te liberes No te liberes Venga Que te duele eso Eh ¿Cómo más te va a doler? Pues tenemos a dos Uno muerto ya Esta va a morir ahora Porque me voy a quedar por aquí de mientras Tres generadores aún por activar De momento vamos muy bien Y vamos a campear un poquito por aquí Mientras Bueno, mientras Eh, se va desangrando Este juego es brutal, tío De verdad, eh O sea, me encanta Y la música también le da un toque O sea, es la clave, chaval Vamos, vamos Acercaos alguno Venga, acercados Os estoy escuchando reparar aquí, tío Míralo Si te estoy viendo Te acabo de ver Reparando Además al lado ¿Sabes? En toda mi cara Míralo Hola, tío ¿Qué? Te gusta reparar cerca mío, eh ¿Cómo vas a probar ahora La columna vertebral de mi colega? ¿Qué hace con la linterna? Que te enchufo igual Vamos ¿Qué hacía? ¿Qué hacía el loco este? Con la linterna Vale, que me da como quemadura Puede ser, ¿no? O la linterna o algo Pero vamos, que Tengo por aquí un gancho Sí Aquí tenemos uno No te preocupes Si ahora mismo acaba tu sufrimiento Ahí está Tercero que colgamos Vale Uh, ¿qué te ha pasado? Uy, ¿ya está muerto? ¿En serio? ¿Qué rapidez? Vale, nos queda uno solo Y tres generadores aún Por activar Por reparar Mejor dicho Así que Vamos estupendamente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás pequeño? Te acecho ¿Estás por aquí? ¿O estás escondidito? Espero que no esté En un armario ahí escondido ¿Sabes? Campeando Vale Buena esa, crack Buenísima Tienes que estar por aquí ¿Verdad? A ver si no me la lia Un solo tío Tiene que estar oculto Por aquí Estoy casi seguro Madre mía que no lo veo Tío El ninja Me voy a llamar el ninja El tío este Vamos, cágala otra vez Por favor Que necesito ver Dónde estás Míralo Vale Ha reparado por aquí Estarás Oculto Me ha reparado uno O sea El tío como se lo Como se lo ocurre bien Me la puede liar mucho Y reparármelo todo Sin que me entere Es posible también Que mientras juego Vosotros le veáis En algún momento Y yo no le vea Pero pensad que Cuesta estar por todo ¿Vale? Vale Vale pues Claramente El tío debe estar Acojonadísimo En algún rincón O en algún armario Oculto Eh Y no sale Porque ni repara Ni la caga Ni hace nada O sea No está Este tío Pues no está Yo creo que estará En algún armario Oculto Míralo El tío Todo el rato Ahí agachado Macho Venga Hombre Madre mía El tío Lleva como Diez minutos Ahí agachado Sin moverse Que camperillo Bueno no sé Si pretendes salir Algún día Pues tienes que intentar Digo yo ¿No? Como superviviente Intentar Eh Reparar los generadores Para salir Venga chaval Hemos matado A los cuatro Tío A los cuatro Victoria épica Genial tío Despiadada Victoria despiadada Genial Buenísima esta Chicos Nos hemos cargado A los cuatro Supervivientes Ha costado Pero los hemos ido Matando Uno a uno Despiadadamente Y Han reparado Tres Pero les han quedado Dos generadores Por reparar O sea Que ha sido Una partita Bastante buena Y nada Espero que os haya molado Un montón Ya sabéis que un peño Les agradece muchísimo Y si comentáis O compartáis También Ahí tienen la La clasificación Digamos De jugador Y poquito más Un abrazo Y hasta pronto